Y allá en Tuxpan, se disparan las constancias de residencia. La vacunación contra el nuevo coronavirus para personas de edad, cuyas edades oscilan entre 50 y 59 años, así como para embarazadas mayores de 18, desató una inusual demanda de constancias de residencia, por lo que decenas de ciudadanos formaron enormes filas en los pasillos del Palacio Municipal. La demanda de la constancia de residencia se desató nuevamente debido a que muchas personas no tenían manera de demostrar que habitan en el municipio, dado que ser residentes es requisito indispensable para acudir al centro de vacunación. La aplicación de la vacuna contra COVID-19 para adultos de 50 y 59 años y para embarazadas mayores de 18 con 9 meses de gestación comenzó el lunes 24 y terminó este martes 25 de mayo. El primer día fue programado para los habitantes de la zona urbana, mientras que el martes solo acudieron personas de las localidades. En ambos casos, la sede fue los terrenos de la feria.